Música Y obedeciendo Moisés del mandato, la grandiosa mar en dos se partió, dos paredes de agua a la izquierda y a la derecha, y el pueblo de Dios en seco pasó. Y la grande nube que los protegía, era el espíritu de nuestro Señor, que los conducía por aguas cristalinas, hasta llegar ellos donde les prometió. Música Para aquellos esto fue el grande bautismo, que todos los hombres deben efectuar, y si no mereces este mandamiento, la entrada a los cielos Cristo te dará, nuestra infarantía tendrás en la vida, y por este mundo podrás caminar. Música Su Espíritu Santo te protegerá, esa grande nube que el pueblo cuidó, que va a conducir a esa guarada, que fue a preparar Dios nuestro Señor. Música Música Corría toda la fama, de Jesucristo el Señor, por todas las maravillas, que hacía Dios nuestro Señor, Música 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 Creerse puedo hacer esto, y allí con Cristo el Señor, los cielos le contestaron, creemos de corazón. Música 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 A sus pies me arrodillé A sus pies arrepentido Y me dedico de atentar Ya que buscas mi amistad Yo estaré siempre contigo Camino con mi Dios Eres mi compañero fiel Por caminar con mi Dios Por caminar por el bien Mis amigos y parientes Como me hicieron también Que es uno de los problemas Que te estás querido amigo Si quieres andar con él Amístate con Dios Quieres ser tu querido amigo Él te quiere perdonar Como la hizo conmigo A sus pies me arrodillé A sus pies me arrepentido Y me dijo vete en paz Ya que buscas mi amistad Yo estaré siempre contigo Y me dijo vete en paz Ya que buscas mi amistad Yo estaré siempre contigo Yo estaré siempre contigo Yo estaré siempre contigo mientras pueda ser hallado y amarle a Él. En tanto que está cercano, buscarle a Él. Él te ofrece un regalo para darte a ti la paz, para darte a ti el perdón. Cristo fue crucificado, dejé limpio su camino, el hombre infiel sus pensamientos. Ya lleguése a mi Señor, luego les perdonará. Si tus pecados fueran negros, todos blancos quedarán. Todos los que tú tuvieres, mi Señor los borrará. Deje limpio su camino, el hombre infiel sus pensamientos. Ya lleguése a mi Señor, luego les perdonará. Si tus pecados fueran negros, todos blancos quedarán. Todos los que tú tuvieres, mi Señor los borrará. Una fiesta muy gloriosa se aproximará. Son las bodas de mi Cristo con su iglesia, de un pueblo que ha comprado con su sangre. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, le alabaré, porque a mi Cristo cara a cara le veré. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, y para siempre a mi Señor yo miraré. Música Esta fiesta de mi Cristo con su iglesia. Música Ha de ser un grande acontecimiento, cuando venga mi Señor allá en las nubes. Música Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, le alabaré, porque a mi Cristo cara a cara le veré. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, y para siempre a mi Señor yo miraré. Música 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 Terrible era la noticia de aquel rey De adorar una estatua que había hecho él Y aquel que no adorara aquella imagen Que el honor no iba a ser y que malo hacer Todos los hombres debían darle adoración No importando su nivel ni educación Mientras todos con respeto adoraban Tres valores no dieron adoración Llero de soberbia y rey enfurecido Mando tal luz para darles el castigo Dios manifestando todo su poder Y hacer que un hombre infiel fuera testigo Las llamas no lograron darle muerte Pues el ángel de Jehová había descendido Mando llamar a los mancebos del gran rey Para darles otra oportunidad No cuidamos responderte sobre esto Con nosotros y donde servimos a Jehová Con gran furor el horno el rey mandó a encender Y tres jóvenes de brausa y quemar Más el rey se sorprendió al contemplar Ven en su pueblo que no se llaman sin culpa Más Más el rey se sorprendió al rey Quiero de soberbia y el rey enfurecido Mando tal luz para darles el castigo Dios manifestando todo su poder Ni hacer que un hombre infiel fuera testigo Las llamas no lograron darle muerte Pues el ángel de Jehová había descendido Con mucha, mucha alegría, con grande gozo y amor Abrís todo amor, la honra, abrís todo amor, Dios Pues permítale a tus hijos esa grande bendición Recibir a los que hoy vienen a gozarse en el Señor Bienvenidos, bienvenidos en el nombre del Señor Bienvenidos mis hermanos, les decimos por amor Nuestros corazones laten de alegría y emoción Y hoy unidos cantaremos a quien se nos redimió La Biblia así nos informa del grande impiado Solón Cuando los ángeles llegan mucha alegría sintió Voz de un pan sin levadura y un pan que te organizó Y hoy como este hombre mi abuso, bienvenida damos hoy Bienvenidos, bienvenidos en el nombre del Señor Bienvenidos mis hermanos, les decimos por amor Nuestros corazones laten de alegría y emoción Y hoy unidos cantaremos a quien se nos redimió Bienvenidos mis hermanos, les decimos por amor Bienvenidos mis hermanos, les decimos por amor Todos los almas, todos los almas también Siguiendo así su camino Viajando hacia Jerusalén Jesús mando hacia Jerusalén Jesús mando otra hermano Y el cual iba a montar en Y toda la compañía Unido a nuevo cantor Hosanna en las alturas Siguiendo así su familia ¡Oh, sana el Hijo de Dios! Siguiendo así su camino Caminos de Jerusalén Prendían sus mantos y ramos ¿Para qué caminaré? Los jóvenes, niños y ancianos Cantaban al Hijo de Dios ¡Oh, sana el Hijo del Señor! ¡Que viene el nombre de Dios! ¡Y toda la compañía! ¡Un himno al nuevo cantor! ¡Oh, sana en las alturas! ¡Oh, sana el Hijo del Dios! ¡Oh, sana el Hijo del Dios! ¡Oh, sana el Hijo del Dios! Música Qué hermoso es recordar con la felicidad Una noche de amor que Dios manifestó Cristo un día decidió a la tierra venir Y en Peser renació siendo el Hijo de Dios Pero cuando nació un amor canto Ángeles celestiales alabaron a Dios Como ellos tú y yo cantemos al Señor Como la multitud ya que el día cantó Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz El Mesías ha nacido, aleluya a Dios Cantemos hoy sus hijos al Padre Celestial Pues permite de nuevo ir a la Navidad Música Cuando visitó, mando le decidió Y como pecador en la cruz se murió Inclamado en la cruz con amor y su amor Perdona mi Señor Perdona mi Señor a todos los pecados Gracias que por su muerte hayas salvación Y de felicidad, mando le decidió Por esta bendición que nos trajo mi Dios Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz El Mesías ha nacido, aleluya a Jehová Cantemos hoy sus hijos al Padre Celestial Pues permite de nuevo ir a la Navidad Ir a la Navidad Ir a la Navidad Ir a la Navidad La gran manifestación Del Señor que viene en gloria Por su gran congregación A mi Dios que está en el cielo Yo siempre le pediré Que me guarde en su camino Para poder ir con él Su camino va hacia el cielo Otro pueblo no hay Y me voy a ir con él Y me anhelo a llegar Y me anhelo a llegar A la Patria Celestial A mi Dios que está en el cielo, yo siempre le pediré Que me guarde en su camino, para poder ir con él Cuando esté con él en gloria, para siempre cantaré Alabanzas al Cordero, por toda la eternidad A mi Dios que está en el cielo, yo siempre le pediré Que me guarde en su camino, para poder ir con él A mi Dios que está en el cielo, yo siempre le pediré El dueño del mundo, creador del universo, hizo las estrellas con su inmenso poder También hizo al hombre, no es un varón perfecto, lo coronó de gloria Y a sus pies lo dejó El hombre vivía feliz y muy contento, hasta en aquel día que contra Dios pecó Desde aquel instante el oro destituyó, y en aquel paraíso Dios al hombre lo expulió Ahora Jesucristo te está llamando y te está ofreciendo Jesús un perdón Quiere desde ahora a Cristo perdonarte, y vayas con él a su bella mansión Y el Señor mi Dios que maldijo la tierra, hizo toda presencia ante la humanidad Ahora Jesucristo te está llamando y te está ofreciendo Jesús un perdón Quiere desde ahora a Cristo perdonarte, y vayas con él a su bella mansión Ahora Jesucristo te está llamando y te está ofreciendo Jesús un perdón Quiere desde ahora a Cristo perdonarte, y vayas con él a su bella mansión Música Música Que como tu Señor, que hiciste el mundo con tus palabras, que como tu Señor, que estás presente en todas partes, que como tu Señor, de donde quieras, yo tu grandeza, y estoy maravillado, del universo, que nos rodea. Señor, a ti te cantaremos, pues no tenemos, lo que pagarte. Señor, a ti te alabaremos, y siempre cantaremos, Señor, por tu grandeza. Señor, a ti te alabaremos, y siempre cantaremos, y siempre cantaremos, Señor, cuando contemplo, entre nosotras, el mazo firmamento, quedó maravillado, pues es hermoso, todo el universo. Señor, por eso yo quisiera, que todo el mundo, te conociera, y cantemos en coro, a ti Señor, por tu grandeza. Señor, a ti te alabaremos, pues no tenemos, lo que pagarte. Señor, a ti te alabaremos, y siempre cantaremos, Señor, por tu grandeza. Señor, a ti te alabaremos, y siempre cantaremos, y siempre cantaremos, Señor, en este canto yo pido de tu ayuda Pues solo de tu mano podemos caminar En el camino santo que tú nos has marcado Señor, si tú me ayudas yo te podré alabar Yo sé que muchas gentes escuchan tu palabra Pero por causa de otros no quieren aceptar Pero tengan cuidado porque en el día del juicio A ninguno de ustedes ellos podrán salvar Señor, no encuentro palabras Para poderles decir A todos los que me escuchan Que si ellos buscan tu rostro Que tú los puedes salvar Música Solo ni Cristo puede librarte del infierno Música También que te arrepienta de toda tu maldad Música 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 El hombre de hoy vive rebosando de pecado Música 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 Hoy en este mundo pretende la ignorancia Música Que si no se encuentra el errado a su camino Música Hoy Cristo se presenta con una esperanza Música Con su amor infinito Música 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 Esclavo de esta muerte quiere salvarse de ella Música 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 Con una esperanza Con su amor infinito Cambiará su destino Señor, yo te canto esta alabanza Pues yo no tengo, Señor, con qué pagar Las bendiciones que me ha dado en esta vida No mereciéndolas tú me las regalaste Hay que alabar al Señor Pues es digno de alabanza Cantemosle con amor Porque nos dio la esperanza De vivir en su mansión Donde hay que la aventuranza Yo quiero, Señor, que en esta vida Porque me queda poder de Dios servir Quiero que sepan, Señor, que tú eres grande Y que me ayuda, Señor, en vivir Hay que alabar a mi Cristo Hay que cantarle con vosotros Él nos ha dado la vida Todo lo que aquí tenemos Solo nos resta servirle Y en el cielo Te veremos ¡Gracias! 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 Sigue caminando juventud Y aguantando en la obra del Señor No desmayes pues Cristo va contigo Como gigante te protege mi Señor Juventud, juventud No te canses de servir al Salvador Pues el dará ganar don al que trabaja Por tu trabajo vida eterna te dará Juventud, juventud Hay que salir a trabajar por el Señor Para librar a las almas de la muerte Que con su sangre mi Señor ya revivió Por el trabajo que tú tienes, juventud Este es el premio que mi Cristo te dará La vida eterna tú tendrás allá en el cielo Y para siempre con mi Cristo vivirás Juventud, juventud No te canses de servir al Salvador Pues el dará ganar don al que trabaja Por tu trabajo vida eterna te dará Juventud, juventud Hay que salir a trabajar por el Señor Para librar a las almas de la muerte Que con su sangre mi Señor ya revivió Si tú recuerdas como Cristo padeció Y por salvarnos en su vida Y por salvarnos en su vida entregó Y como pago hay gratitud hacia mi Cristo Sigue trabajando juventud Juventud, juventud No te canses de servir al Salvador Pues el dará ganar don al que trabaja Por tu trabajo vida eterna te dará Juventud, juventud Hay que salir a trabajar por el Señor Para librar a las almas de la muerte Que con su sangre mi Señor ya revivió Quiero cantar Quiero cantar Querido hermano Todos aquellos que han dedicado a los que Dios dejó Si comentamos a algunos de ellos Encontraremos que Dios eterno nos ayudó Pero hay algo que quiero que oigas Que quiero que oigas y que medites en mi cantar Cuando este pueblo iba a la guerra Un gran manseborosa animaba para pelear Así es mi hermano Hoy quiero hablarte cuando Moisés Con un soldado se le escogió Fortalecido por un Dios fuerte a Marianita se derrotó Y Jehová habló a Moisés Organiza a los hijos de Israel Y haz la venganza contra los Marianitas Mil de cada tribu tomarás y saldrán a la guerra Y Pines, hijo del sacerdote Eleazar Llevará los santos instrumentos Y las trompetas en su mano para tocar Oh cristianos Salgamos hoy a la voz de Jesús Que ha resonado en el ámbito universal Ir por todo el mundo y predicar Este evangelio Con las armas del espíritu Y pertrechados para hacer la guerra contra el mal Por los caminos Por las ciudades y pueblos Derribaremos murallas y mares de amargura Cruzaremos senderos Sembrados de malicia Y al fin veremos las almas Hasta los pies de mi Cristo Mi amado Pines Y que fue hijo del sacerdote Eleazar Con instrumentos eran sagrados Los animaban aquella guerra para pelear Y en su historia Está en los números En su capítulo 31 del 1 al fin Y todo esto recordaremos Y cantaremos en el camino sin proseguir Así es mi hermano Hoy quiero hablarte Cuando Moisés con sus soldados Se descubrió Fortalecidos por un Dios fuerte Amadrianita se derrotó Música Cuando clamó, oh Dios, de mi justicia, estando en angustia, tú me hiciste ensañar. De misericordia, de mí, oye, mi oración, hijo de los hombres, hasta cuando volveré, y honra, amaré, la vanidad y la mentira, hijos de los hombres, hasta cuando volveré, y honra, amaré, la vanidad y la mentira. Sabe pues que Jehová hizo apartar al río para sí, Jehová oirá cuando yo a él clamaré, sembrar y no pegués, compensar en vuestro corazón. Hijo de los hombres, hasta cuando volveré, y honra, amaré, la vanidad y la mentira. Hijo de los hombres, hasta cuando volveré, y honra, amaré, la vanidad y la mentira. El tiempo no será más, lo dijo el ángel de Dios, el tiempo no será más, así lo predico yo. Vengan almas pecadoras, vengan a Cristo Jesús, así también estarán en su santa y tierna luz. Vengan almas pecadoras, vengan a Cristo Jesús, así también estarán en su santa y tierna luz. Cuando Jesucristo venga, por su pueblo a levantar, vengan almas pecadoras, vengan a Cristo Jesús, así también estarán en su santa y tierna luz. Vengan almas pecadoras, vengan a Cristo Jesús, así también estarán en su santa y tierna luz. Vengan almas pecadoras, vengan almas pecadoras, vengan a Cristo Jesús, así también estarán en su santa y tierna luz. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Y Dios está contigo ¡Gracias por ver el video! 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 Música Señor yo te alabo y te glorifico, bendigo tu nombre por tu inmenso amor, por darnos la vida fuiste esmaldecido y viste su vida por el pecador. Música Alaben de cielos y alaben de tierra, los ríos y los montes te alaben también, las aves del cielo planten alabanza, por los celestiales al supremo rey. Música No hay que pagarte, oh Cristo bendito, todo lo que hiciste es por la humanidad. Música 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 ¡Salvación, honra y gloria y potencia sean a nuestro Dios! ¡Y la gloria y la fortaleza sean para el Señor! ¡Salvación, honra y gloria y potencia sean a nuestro Dios! ¡Y la gloria y la fortaleza sean para el Señor! ¡Y la gloria y la fortaleza sean para el Señor! ¡Salvación, honra y gloria y potencia sean a nuestro Dios! ¡Y la gloria y la fortaleza sean para el Señor! ¡Salvación, honra y gloria y potencia sean a nuestro Dios! ¡Y la gloria y la fortaleza sean para el Señor! De fortaleza en fortaleza va el cristiano ¡Gracias, honra y gloria y potencia sean para el Señor! ¡Gracias, honra y gloria y potencia sean para el Señor! ¡Gracias, honra y gloria y potencia sean para el Señor! ¡Gracias, honra y gloria y potencia sean para el Señor! ¡Gracias, honra y gloria y potencia sean para el Señor! ¡Gracias, honra y gloria y potencia sean para el Señor! Dentro de mi Cristo, que al momento tendrás tu bendición, cuando vengo a la prueba que tú empareces, consérvate que hay un galardo. Más temor a la muerte unió Elías, que en una cueva refugio encontró, fue palabra de Jehová el diciendo, con los demás que contigo yo estoy, que le acusando el rostro de mi Cristo, en un viento furioso no llegó, en un viento apacible y dedicado, el Señor ahí le apareció. Que glorioso es caminar con Jesucristo, sirviéndole con todo el corazón, cuando vengo a la prueba que tú empareces, consérvate que hay un galardo, de rodillas dulce el rostro de mi Cristo, y al momento tendrás tu bendición, cuando vengo a la prueba que tú empareces, consérvate que hay un galardo. Que glorioso es caminar con Jesucristo, sirviéndole con Dios, y cuando vengo a meditar en tantas cosas, que en estos tiempos, que están sucediendo, y en todo lo que veo que está pasando, pienso que Cristo ya me está acercando. Y cuando tú empareces, sin mancha y sin arrugas, te digo a buen siervo, aquí en la tierra, tú me ganaste la vida eterna. Hermano, si tú quieres ir al cielo, debes guardarte en tu camino santo, para que cuando vendrán las nubes, te haya vestido todo de blanco. Hermano, si tú quieres ir al cielo, debes guardarte en tu camino santo, Si sufres tú por causa de mi Cristo, aquí en la tierra, por causa de su nombre, Recuerda que murió crucificado, por las maldades y el pecado del hombre. De tal manera, amor, Dios al mundo, quería a tu único hijo que muriera, para que todo aquel que le entreguere, que no se pierda, más que en la vida eterna. Hermano, si tú quieres ir al cielo, debes guardarte en tu camino santo, para que cuando vendrán las nubes, te haya vestido todo de blanco. Para que cuando vendrán las nubes, te haya vestido todo de blanco. Jóvenes cristianos, no pierdan el tiempo, lleven el mensaje a todo lugar. Porque es el tiempo, para que le sirvas, y si no le sirves, te vas a quedar. Porque Cristo viene a levantar su pueblo, cuando el Señor venga, Él te pagará. Por todo lugar, la gente perece, sin saber siquiera que Cristo vendrá. A levantar a aquellos que estén apercibidos, y que siempre hicieron su santa voluntad. Cuando el Señor venga, Él te pagará. Por todos los lugares, la gente perece, sin saber siquiera que Cristo vendrá. A levantar a aquellos que estén apercibidos, y que siempre hicieron su santa voluntad. Júventud cristiana, predica de Cristo, cuando el Señor venga, Él te pagará. Júventud cristiana, predica de Cristo, cuando el Señor venga, Él te pagará. Escucho una voz cruzando el firmamento Un mensaje de Dios para su profeta Jonás A mí me irás a pregonar en contra de ella Porque hasta mi presencia ha subido tu voluntad Pero por asuyendo de la voz que le había hablado Él no quería llevar el evangelio del Señor Se marcó en un avío que salía de copia a carcí Y el cielo nos inibitando a llevarle salvación ¡Suscríbete al canal! Pero Dios que conoce el corazón y pensamiento Pensaba que el navío era el que iba a jonar Que fue estremecido por lo fuerte de las aguas Y fue con alzado hacia la profunda mar Dios había preparado un gran pez en esas aguas Para que lo tragase por tres días y por tres noches Lloró por la serpiente y el gran pez en tus angustias Y fue muerto en la tierra Y fue muerto en la tierra cuesta si ordenó Jehová ¡Suscríbete al canal! 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 Muy pronto esa voz Dios me escuchará La voz de mi Cristo que vida nos da Ven ahora, Él quiere salvar Asciende esa voz, quizás ya mañana no se va a escuchar Amigo, escucha la voz del que hoy te llama No desprecio la voz que con tierno cariño te habla Con sus brazos abiertos mi Cristo te sigue esperando Ven ahora, pues Cristo te ama, no sigas pagando Ven ahora, pues Cristo te ama, no sigas pagando Ven ahora, pues Cristo te ama, no sigas pagando Ven ahora, pues Cristo te ama, no sigas pagando Jesucristo está ofreciendo garantía de vida eterna, sola en él la encontrarás. Por eso hoy te está llamando que vengas arrepentido y perdones te darás. Por los ávidos del mundo solo encuentras bendición, solo Cristo satisface, garantía de salvación. Por los ávidos del mundo solo encuentras bendición, solo Cristo satisface, garantía de salvación. Porque debajo del cielo no hay nombre dado a los hombres en quien se pueda confiar. En los hechos 412 nos dice que Jesucristo es que nos puede salvar. Por los ávidos del mundo solo encuentras bendición, solo Cristo satisface, garantía de salvación. Solo Cristo satisface, garantía de salvación.